El Totón, este es el Totón, Cuadra San Judas 50, 50 metros Ya se va a ir preparando señores El Totón, Cuadra San Judas Primeramente está entrando el Hilario El Totón, este es el Totón, Cuadra San Judas El Totón, este es el Totón, Cuadra San Judas El Totón, este es el Totón, Cuadra San Judas Cuadra San Judas, el Totón por el derecho Por el lado izquierdo viene el Hilario 50, 50 metros Ahí que llega el primero Ahí está la primera de las tres señores Japones Bájate, bájate, bájate No veo, aquí chinga Ahí está el Totón, el Totón, el Totón, el Hilario Ahí está el Totón, el Totón, el Hilario ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Los caballones, señores, por el orgullo corrían Aztequita, mezantana, en dos tierras se medían El Azteca y el Pico solo invicto se quitarían Zaragoza, Pitiquito y la otra banda de altar Los dos mainantes decían, traigo todo pa' ganar El pueblo de los Bucates, el tuyo se va a trabar El Pico solo y el Azteca no les pueden derrotar Argo del Vedador, vayan todos ¡Ale, ale, 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 ale! El Pico solo y el aseo, por el orgullo El Pico solo invicto, a la de altar ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!